Y los primos, miquillos, ¡oh! ¡Ale! ¡Ale a la cueca, compadito! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Yo soy un, yo soy un músico errante, hay por aquí, hay por allá, me rodean los chiquillos, hay por aquí, hay por allá, me rodean los chiquillos. Te hago bailar, te hago bailar el bonito, hay por aquí, hay por allá, me rodean los chiquillos, hay por aquí, hay por allá, yo soy un músico errante, hay por aquí, hay por allá, me rodean los chiquillos, hay por aquí, hay por allá. Siempre tomando al ganado, hay por aquí, hay por allá, allá va, soy renombrado, siempre al ganado, sí, allá va, allá va, hay precioso, hay por aquí, hay por allá, allá va, allá el calabozo. Yo no tengo dinero, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Gracias, gracias, gracias.